Es una presentación de UDE, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. Alfa FM 963, en sintonía contigo. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay tiene sumo orgullo en presentar Conferencias Memorables, una historia viva, la colección de oro de ADM. Haciendo que las cosas sucedan. En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing, tengo el gusto de retomar hoy este ciclo Conferencias Memorables. Un encuentro para la valoración, la recordación de algunas disertaciones que se han transformado en eso, en una conferencia memorable a lo largo de tantos años del trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Como explicábamos en el comienzo, la dinámica propuesta nos va a permitir, con un invitado especial, aquilatar el valor de cada una de esas disertaciones. Hoy vamos a recordar la conferencia que brindara el Presidente de la República en el año 2001, 28 de noviembre del año 2001. El Presidente era el doctor Jorge Valle. En la presentación habitual, el Presidente de ADM, el doctor Jorge Abuchalja, se refirió al momento que vivía el país. Ubiquémonos en ese momento del país, noviembre de 2001. Y allí Abuchalja decía, vengo de reuniones con empresarios, con dirigentes empresariales de todo tipo y el denominador común es, no se puede, no se puede, no se puede. ¿Qué decía Abuchalja? Nosotros dijimos en nuestras reuniones, no más no puede ser, no más no puede ser. ¿Con quién nos vamos a quejar? 3.300.000 habitantes todos en cola quejándonos de todos los problemas, que es barbaridad. Tenemos problemas, señores. Usemos la creatividad, usemos el ingenio y construyamos, así sea un pequeño, una pequeña idea que se transforme, así sea en un anteproyecto que se transforme en un proyecto que se transforme en un plan de trabajo. Y ayer salimos de nuestra reunión con esa convicción y sensación, no más quejas, una queja, dos soluciones. ¿Queremos colaborar con el gobierno? Pues presentémosle algún proyecto, a ver si dicen, me sirve o no me sirve. No presentemos quejas. Miremos al país por encima de los intereses personales. Es un honor contar en el programa del día de hoy con el ingeniero Gabriel Gurméndez, es actualmente presidente de Antel y es alguien que ha estado, estuvo, estrechamente vinculado con el conferencista de hoy. Ingeniero Gurméndez, bienvenido. Un gusto para mí estar acá y por supuesto que no me resulta nada fácil esta tarea de comentar a este hombre, ¿verdad? Le tenemos fe. Bueno, el ingeniero Gabriel Gurméndez, actual presidente de Antel, ha ocupado diversos cargos de gobierno, ha sido ministro de Transporte y Obras Públicas, director y en dos oportunidades presidente de Antel y también fue presidente interino de OCE, de AFE, de Ancámbra, ha tenido además una vasta trayectoria en el sector privado, tanto en el Uruguay como en el exterior. Y la clave de esta invitación es porque Gurméndez conforma aquella generación de jóvenes con el parámetro uruguayo, ¿no? Treinta y pico, cuarenta y poco, que eligió el entonces presidente Jorge Valle para sumar a su gobierno. Entonces arrancamos por ahí, ¿no? ¿Qué fue y qué significó para usted el doctor Jorge Valle? Como que Jorge Valle como que me engualichó, ¿verdad? Se me metió casi en cuerpo y alma, porque tengo que ir un poquito más atrás que esa designación. Porque yo vivía a una cuadra de lo de Jorge Valle y tenía una relación de amistad familiar y una relación personal cercana. Entonces yo en el año setenta y uno, estamos hablando hace mucho tiempo, a los diez años yo ya estaba repartiendo volantes y listas en las elecciones de aquella época. Pero el momento clave, cuando me deslumbra Jorge Valle, es en el ochenta, en el plebiscito contra los militares, por él no, Jorge Valle proscripto, como un león enjaulado porque le prohibían hacer lo que más él, su razón de ser, que era la política, en el ámbito, o si se quiere íntimo de su casa, él nos incitó a la acción, desde llevar el mimeógrafo para hacer volantes, para repartir, pero fundamentalmente... Tiempo sin fotocopias, ¿no? Hacíamos el mimeógrafo con las matrices y las repartíamos y todas esas militancias clandestinas y difíciles de ese momento a las que Jorge Valle nos estimulaba a la acción, que era lo de él, la acción. Pero la acción y el pensamiento, porque lo más importante para mí en esa relación con Jorge Valle fue, en ese ámbito, cómo él se tomaba el tiempo, con gente joven como yo, yo tenía dieciocho años, de darnos libros y lectura y formarnos en la concepción de las ideas y del país para apostar hacia adelante, ¿verdad? Le estoy hablando en el año ochenta, por ejemplo, de gente como Juan Miguel Petit, pasaba horas con nosotros conversando. Y después, un poquito más adelante, en el año ochenta y dos, que Jorge seguía proscripto, lo que se dio en llamar la generación del pijama rojo, porque como él no podía ni salir de su casa, nos reunía una cantidad de jóvenes, en este mismo ejercicio intelectual y político, y él siempre estaba en eso, de tratar de seducir voluntades, de convencer. Por ahí pasaron, en esta generación, personajes como Leonardo Costa o como Eduardo Seidenstadt, o tantos que después tuvieron impacto en la... Jorge Barrera, ¿verdad? Gente que después estuvo en las primeras líneas de acción política, y yo lo vi a Jorge prestando horas y horas de atención para seducir. Él descubrió a Hugo Fernández Feingold en un club político. Él, podríamos decir, que generó a Kiko Bousa, naturalmente a Alejandro Rachugarri, pero son todos el esfuerzo de esa cuestión. Y después, cuando ya liberados de la cuestión de la proscripción, bueno, lo acompañamos en aquel año tremendo del 83, el río de libertad, que fue una idea de él, en las elecciones internas, en el 82, cuando él todavía estaba proscripto. Y bueno, a mí me tocó la distinción de haber sido muchas veces, si se quiere, la persona que él seleccionó por algunas cosas. Una de las que más me honró fue cuando el evento del brazo partido, partido, y él lanza su precandidatura. Me tocó ser el joven que lanzó en aquel acto de masa formidable. Estamos hablando de fines de los 80. Fines del 88, ¿no? El 15 de diciembre del 88, no me acuerdo. El acto de masa masivo, donde Valle lanza su candidatura pensando hacia adelante. Y bueno, y después, esas cosas audaces de Jorge, habiendo perdido esa elección, él pierde después esa... Gana la elección interna, pero pierde la elección con la calle Herrera. Me designó en el directorio de Antel, como director de Antel. Yo tenía 28 años, ¿sí? Era una persona que estaba siempre apostando al porvenir, a los muchachos jóvenes. Entonces, cerrando la pregunta que me hacían, con Jorge Valle, hoy en este estado, yo diría, por un lado, una sensación de mucha orfandad, ¿verdad? Porque uno siente que ya no está esos que estaban arriba, esos conductores. Y por otro lado, la gratitud por las oportunidades que nos dio, la formación. Y bueno, esa situación que decía al principio, que se metió medio en el cuerpo. Yo todos los días, muchas veces, me enfrento a la pregunta, ¿qué hubiera hecho Jorge Valle frente a esta situación? Vamos a hacer una primera pausa. Y vamos a venir con tramos de esa conferencia. De eso se trata. Escucharlo, recordarlo y comentarlo. Y entramos de lleno en la conferencia elegida del día de hoy, noviembre del 2001. Presidente de la República, el doctor Jorge Valle. En su presentación aquel día, el doctor Jorge Abuchalja hablaba de miremos el país por encima de los intereses personales. Ubiquémonos en ese momento, 28 de noviembre del 2001. Estaba terminando un año muy difícil, la aftosa instalada en Argentina y en el país golpeaba nuevamente desde abril de ese año. Veníamos del atentado de las Torres Gemelas en los Estados Unidos, un atentado terrorista que cambió el mundo. Y el presidente Valle hablaba del envidiable grado de civilización política del Uruguay, haciendo referencia precisamente a aquel 11 de septiembre. No existe causa, por buena que ella sea, para intentar justificar los hechos ocurridos en Nueva York, donde miles de inocentes perdieron la vida. El terrorismo es además de perverso, contrario a la esencia humana. El terrorismo de ETA, o el que destruyó las Torres Gemelas, se constituye en el camino más seguro para destruir la razón que esgrime, si es que tiene alguna. Es un camino, como lo dijéramos en la Asamblea de Naciones Unidas, ciego e inicuo. El Uruguay rechaza absolutamente toda expresión de terrorismo. El Uruguay ha mostrado en estos años de continuas dificultades capacidad colectiva para enfrentarlas. La coalición de gobierno le ha asegurado estabilidad al sistema, demostrando su capacidad de llevar adelante, con la participación del Poder Ejecutivo, el Parlamento, y los Entes y Servicios del Estado, una serie de reformas que ayudaron, no sólo a sobrellevar la recesión de la región, sino a concretar cambios y aperturas en la economía imprescindibles para competir en el mundo de hoy. Seríamos, sin embargo, injustos si no reconociéramos, una vez más, que lo vivido sólo se ha podido alcanzar por la comprensión del pueblo uruguayo. Es el gran hacedor de todo lo que hemos podido emprender. Si no fuera por la sensatez y sentido de responsabilidad del pueblo uruguayo, no hubiéramos logrado el milagro de colocar con tan sólo 310 puntos nuestros bonos en el mercado financiero la semana pasada. es envidiable el grado de civilización política del Uruguay. ¿Qué hemos hecho para enfrentar las dificultades vividas el año pasado y este que corre y termina? Seguramente no hemos hecho todo lo que el país necesita ni menos todo lo que el país espera de los gobernantes. hemos hecho lo que hemos podido reconociendo las condiciones particulares de nuestra sociedad, de nuestra administración, de nuestras estructuras políticas y gremiales, de nuestros hábitos y de nuestras costumbres, de nuestra memoria de tiempos mejores y en fin, de nuestra natural resistencia a apreciar los cambios necesarios. Conferencias memorables, una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes, iluminando el evento de negocios más importante del país. Es envidiable el grado de civilización de nuestro país. Hemos hecho lo que hemos podido, decía Jorge Valle. Gourmetes, ¿cómo recuerda esos momentos? Faltaba todavía, si faltaba algo, faltaba la salida del presidente de la Rúa en helicóptero, ¿no? Lo recuerdo con un frío que me recorre el espinazo de manera bastante dramática. Le cuento una anécdota personal justamente a propósito de la salida de la Rúa. Yo en ese momento era gerente del aeropuerto de la Una del South, el director del aeropuerto y me acuerdo estar contemplando aquel aeropuerto que era de una gran actividad en diciembre, unos días después de esta conferencia, totalmente vacío por la crisis que se vivía en la Argentina y de repente recibo una llamada de la oficina de vuelos y me dicen dicen que viene de la Rúa a Punta del Este y yo dije, ¿qué es esto? Tomé el teléfono, llamé al secretario de Jorge Valle, Marcelo Graniero y le digo, me están diciendo que de la Rúa se viene para acá y me dicen, mirá, no sabemos lo que está pasando pero es probable que renuncie. A los pocos minutos, 20 minutos después, 30 minutos, efectivamente aterriza un avión en el aeropuerto de la Una del South y yo mirando a ver si venía de la Rúa o no, que era el indicio de que había renunciado, bueno, no bajó de la Rúa, bajó su señora, su hija y sus nietos saliendo de esa cuestión. Entonces, imagínense ser testigo de esa situación dramática de lo que estaba pasando y después vino lo que nos arrasó a todos, ¿no? O sea, cuando Valle estaba diciendo, alabando la civilidad política del Uruguay y cómo había sostenido una situación tan fuerte como la aftosa, era el precalentamiento del partido porque después vino un embate, un huracán que pudo haber hecho chirriar toda la estructura institucional del Uruguay y creo que ahí siempre también lo dijo él, los que nos ayudaron a salir de la crisis fueron los propios uruguayos, ¿verdad? Es decir, su paciencia, su tolerancia, su convivir democrático y en momentos de grandes decisiones cuando algunas voces se expresaban para ir por el camino de la Argentina por el default, bueno, siempre recordaremos a ese Jorge Valle firme con su mandato histórico, con su visión de Estado de mantenerse allí y sostener firmemente el respeto por la ley, el respeto por los contratos, el respeto por la tradición del cumplimiento de las obligaciones del país y realmente cosas que son muy vigentes. Cuando uno ve lo que está pasando del otro lado en la Argentina hoy, que miramos con tanta preocupación como miramos en aquel momento, uno dice expresar que muchas de las cosas que están viviendo ellos tan distintas nuestra situación pueden haberse debido a las decisiones de firmeza y conducción que tuvo Jorge Valle, pero fundamentalmente al apoyo institucional y a la civilización política del país. Creo que es buena la oportunidad porque me han dicho en forma, él en aquella conferencia dijo que las dificultades suelen ser una buena oportunidad para los cambios. Dice, cuanto más complicada estaba la mano, te dicen los que estaban ahí con él, dice, Jorge te salía con una cosa pensando en cómo salir, ¿era realmente así? Absolutamente, yo creo que Jorge Valle si tuviéramos que decir cuál era su obsesión, uno diría, bueno, era como ser candidato a presidente, no, la obsesión de Jorge Valle era el futuro y la transformación del Uruguay y su vida fue signada precisamente no por estar en los mejores momentos sino en los más difíciles, él pierde cuatro elecciones nacionales y no lo dejan participar en una, después gana la del año 2000, es decir, que él tenía la capacidad desde el peor momento de reinventarse y volver a nacer porque esa visión hacia adelante de futuro le daba un optimismo vital para salir, entonces a él eso le permitía abstraerse a veces de un contexto absolutamente tremendo donde solamente había oscuridad y ruidos navegando por ejemplo en la crisis del 2002 en una cáscara de nueces entre olas violentas y él imaginando un porvenir y digo cosas que son como muy de ejemplo que las vivimos hoy usted sabe que yo me tocó en la actividad privada ser gerente de esa operación que es Maronias y los casinos cuando vi cuando había firmado Jorge Valle el contrato que permitió esa operación que hoy le da a 50.000 personas el pan de cada día de materia laboral tenía fecha 28 de junio del 2002 capaz que eso no le dice nada pero es una semana después de la devaluación del 2002 era el peor momento de la crisis financiera la corrida de la devaluación y este señor estaba firmando un acuerdo que iba a permitir que vinieran inversiones y que se generara una oportunidad de trabajo para el Uruguay o sea la fecha es brutal el tipo estaba este y pasó lo mismo hace unos días se festejaron los 20 años de Tata la firma india que vino al Uruguay sabe cuando se inauguró la oficina de Tata en Uruguay para ese desarrollo brutal de informático tecnología que hoy posiciona al Uruguay en un rubro formidable de exportación de servicios el 3 de mayo del 2002 estábamos en plena corrida bancaria y las pasteras y UPM todo lo que lo que transformó al Uruguay de hoy en esas cosas se tomaron decisiones en ese momento el aeropuerto que está difícil de conseguir que lleve su nombre son cosas que quedaron para los uruguayos y que fueron llevadas adelante en los momentos más difíciles de la crisis y él tenía la obsesión del porvenir permanentemente estaba mirando hacia adelante siempre estaba con la mira cambiando en los peores momentos hay un libro formidable de Bernardo Boloch que le llama El profeta liberal que tiene un gran título además que ve como él con su padre siendo casi un adolescente le escribe cartas a Europa para modificar cosas como el colegiado es decir él no se conformaba con el statu quo establecido quería transformarlo era un obseso del porvenir ¿sabe una cosa Miguel? yo creo que si me estuviera mirando ahora pero estoy seguro me estaría haciendo un rezongo formidable porque me estaría diciendo Gabriel ¿qué estás haciendo ahí comentando una conferencia de hace 20 años? vos tenés que estar hablando del futuro vos tenés que hablar de la tecnología de los cambios sociales que se vienen ¿cómo va a cambiar la sociedad del Uruguay y del futuro? pero me lo estoy imaginando porque él estaba siempre para adelante es un buen cierre de este bloque porque más adelante va a haber momentos de esos así donde aflora donde aflora Jorge no el doctor Jorge Valle ya venimos La conferencia que estamos recordando la del 28 de noviembre de 2001 presidente doctor Jorge Valle el invitado para acompañarnos en este recorrido el ingeniero Gabriel Gurméndez estamos recordando por ejemplo por estos días con este ciclo de conferencias memorables que decían algunas de estas personalidades de aquel Mercosur en el 2001 Jorge Valle se preguntó ¿cómo anda el Mercosur? y se respondió Regular es sin ninguna duda como lo ha dicho el señor presidente del Brasil y el señor presidente de Chile y todos los demás una unión política hoy más fuerte como unión política que como unión económica como unión económica ha tenido muchas dificultades que son públicas que ustedes las conocen el Uruguay cuando se trató el tratado de Asunción y participó de él y tres meses después el Uruguay al igual que Brasil Paraguay y Argentina internalizaron el acuerdo del Rose Garden Agreement llamado el 4 más 1 que durmió durante algunos años sin ponerse en práctica en Uruguay igual que los demás países del Mercosur participamos del esfuerzo planteado por la administración Clinton para el Alca más tarde todos nosotros también participamos con los demás países del Mercosur en la reunión de Quebec en donde el presidente Bush renovó los acuerdos del Alca a nuestro pasaje por Washington el presidente Bush nos ofreció un consejo económico bilateral que aceptamos y que estamos trabajando en ello o sea que para el Uruguay la relación es Alca Mercosur bilateralidad nosotros hemos sido muy francos y hemos sido muy francos con nuestros socios como lo hemos sido siempre la primera cosa que queremos decir es que no hemos dado ni un solo paso para debilitar el Mercosur al contrario hemos aceptado los waiver que se han solicitado y hemos aceptado de buen grado la pérdida de competitividad por políticas diferentes a las nuestras que no está en nuestra condición continuar o seguir o asumir y hemos pensado que y se lo dijimos así a las autoridades correspondientes de nuestro vecino el Brasil que los acuerdos del Mercosur con el 4 más 1 tienen que ser como los acuerdos del Río de la Plata ¿cómo son los acuerdos del Río de la Plata? tenemos un marco jurídico para el agua un acuerdo para la navegación un acuerdo para los canales un acuerdo para la pesca un acuerdo para la riqueza submarina un acuerdo para las islas un acuerdo para cada una de las cosas que hay adentro del Río de la Plata ¿cómo le puede pedir el Uruguay al Brasil con todo su parque industrial que de un día para otro desarbole todas sus protecciones y organizaciones para incorporarse de buenas a primera a un sistema que lo tiene que negociar y que lo tiene que negociar conjuntamente con nosotros con las dificultades que esto supone no tenemos derecho a pedirle eso a nadie y menos a un país vecino que tiene una población muy numerosa que atender con necesidades tan importantes como las que tenemos nosotros pero yo me pregunto a su vez tenemos nosotros que esperar los años que Brasil va a necesitar para hacer esos cambios yo diría que eso tampoco es bueno para el Mercosur para el Mercosur es malo que Argentina tenga dificultades es malo que Brasil tenga dificultades que Paraguay tenga dificultades y también es malo que el Uruguay tenga dificultades y el Uruguay necesita entonces accesos a mercados y en los accesos a mercados que nosotros podemos conseguir a través de una negociación bilateral o dentro del sistema de 4 más 1 estoy absolutamente convencido que no tenemos mayores dificultades y que no vamos a molestar absolutamente a ninguno de nuestros vecinos a los que en cada una de las circunstancias en que ha sido necesario hemos acompañado con los waiver adecuados a sus necesidades de momento para colaborar y contribuir como es necesario que nos ayudemos entre nosotros que la ley primera es que los hermanos sean unidos es una gran verdad pero la ley primera de los hermanos unidos no puede terminar de una ley en donde un hermano le vaya muy bien y a otro le vaya horrible tenemos que generar mecanismos comprensivos para entendernos entre nosotros mantener esa unidad política que el MERCOSUR supone y que es absolutamente necesaria que la podemos desarrollar en temas de energía en temas de infraestructura en temas políticos y culturales en temas sociales en donde tenemos en función de circunstancias que van a ser superadas pero quizá demoremos algún tiempo demasiado largo para ello dificultades macroeconómicas que muchas veces han hecho difíciles continuar con estos flujos comerciales que fueron al principio de los procesos del MERCOSUR causa del éxito formidable que nos permitió crecer entre nosotros y generar una corriente comercial realmente importante yo creo que eso nosotros sin molestar a nadie sin dejar de participar sin dejar de empujar como lo hemos hecho siempre en favor del MERCOSUR lo podemos lograr sin de esa manera dejar de mantener la cohesión que tenemos que mantener ayudando al sistema como lo hemos hecho cuando hemos públicamente en todos lados ayudado a que el mundo entienda comprenda los problemas de la Argentina y ayude a la Argentina como es necesario y como colectivamente lo hemos planteado y como el Uruguay lo ha planteado en forma reiterada quiero decirle pues que ante este tipo de problemas no es cuestión de decir no vamos a terminar con esto porque hemos bajado nuestra penetración en los mercados vecinos no de ninguna manera eso nos obliga a cambiar las orientaciones exportables como lo hemos venido haciendo pero vamos a intentar imaginar a crear sistemas y soluciones que manteniendo el esquema político que realmente nos une y nos convoca que es un poco también en forma diferente no estoy hablando de una cosa similar a lo que Chile ha hecho en donde ha participado con nosotros y participa pero al mismo tiempo está haciendo una negociación con los Estados Unidos que quizá en el mes de marzo esté prácticamente a punto de ser firmada y que le va a permitir también desarrollarse y el crecimiento de Chile le va a ser bien también al Mercosur y el Uruguay que es tan pequeña y poca cosa y que pesa tan poco y que ha contribuido con tanto esfuerzo y lo hace permanentemente como lo ha hecho nuestro Canciller proponiendo en forma reiterada una y otra vez los mecanismos de arbitraje que yo creo que van a ser asumidos a la brevedad para ir regularizando las situaciones el Uruguay tiene derecho a plantearle a sus socios estas sus dificultades que son dificultades reales y que hacen a lo que es esencial de un país su capacidad de generar riqueza de vender el fruto del trabajo de su gente y de esa manera lograr un mejor nivel de vida esto es conferencias memorables una historia viva el gran encuentro político empresarial y sus protagonistas más recordados en el inicio del ciclo el entonces presidente Fernando Enrique Cardoso en el 2002 habló de la flexibilización del Mercosur de la necesidad de abrir el Mercosur no nos basta el Mercosur decía Fernando Enrique Cardoso alineado con lo que dice el actual presidente Luis Lacalle Pou y el doctor Valle decía para Uruguay es malo que Argentina esté en dificultades es muy malo que Brasil esté en dificultades pero frente a eso necesita Uruguay nuevos mercados y arrancamos por ahí dígame Miguel la conferencia fue en el 2001 o fue anteayer esto es muy bueno y es muy malo porque es de una vigencia tan impactante la agenda y la visión que el presidente Valle tenía en ese momento porque es lo actual como se decía recién es decir hoy vemos a la calle Pou con esta misma digamos visión de tratar de lograr acuerdos comerciales con los países del Pacífico o con China y Valle estaba precisamente clamando por la misma por la misma causa que es vender el trabajo y generar trabajo y oportunidades para los uruguayos rompiendo la rigidez de este corsé del marco sur que como país chico que somos nosotros necesitamos realmente ir hacia el mundo y avanzar hacia el mundo y en eso Valle era un empeñoso que además venía porque él tenía además visiones históricas verdad él relataba por ejemplo el impacto que había tenido la batalla de Trafalgar en la ruptura del monopolio de los españoles en materia de comercio internacional y como eso había permitido la globalización con la permanencia del comercio británico y el beneficio que él había traído al mundo y él realmente soñaba con un mundo de libre comercio por eso ese esfuerzo lo ejemplificaba a veces con cosas muy expresivas cuando decía yo quiero para el Uruguay 5.000 carnicerías en los Estados Unidos como Hugo Chávez tiene las estaciones de servicio porque él quería vender el producto del Uruguay impulsó el acuerdo el tratado de libre comercio con México o sea logró que el marco sur encontrar el mecanismo para que firmáramos un tratado de comercio con México que fue formidable y por supuesto no llegó al TLC que era también un trabajo llegó a un acuerdo de inversiones que fue sumamente importante realmente la vigencia es impresionante pero también el resultado porque recuerdo en una conversación en donde se evaluaban y se pasaban raya de cosas del gobierno que por supuesto Valle no pudo lograr por las circunstancias pero me acuerdo de una conversación con Alfie donde él decía bueno al final del día después de nuestro mandato el comercio exterior que estaba volcado fundamentalmente a la Argentina y al Brasil cuando empezó en el 2000 al final del periodo ya estaba diversificado además de haber crecido estaba diversificado ya en mercados europeos americanos y asiáticos que nos liberó de esa dependencia tan brutal que el Uruguay tenía de alguna manera el reconocimiento que Valle le hace a Alfie fue regalarle el libro de Adam Smith la riqueza de las naciones que tenía que ver con eso era como el ADN de su visión global abierta al mundo liberal ¿verdad? liberal en plenitud en todas las facetas de lo político de lo cultural y de lo económico en materia de comercio creo que hizo en gran medida su vida de esa visión transformadora y especialmente de tratar de lograr que los uruguayos adoptaran esas visiones modernas ayornadas de hacia donde se debía ir si porque además fue el mismo y como en el arte porque a veces uno habla del vallismo y hay muchos que se saltean a Luis Valleberra si es el vallismo de Don Pepe o el de Jorge vamos a hacer una última pausa si dígame que creo que eso es muy importante porque el hizo un esfuerzo muy grande para rescatar lo que eran las esencias del pensamiento colorado que lo era y vallista pero abstrayéndose de lo circunstancial es decir él era esencialmente vallista porque fue a buscar nosotros pasamos horas analizando las ideas filosóficas de Valle de Ordóñez porque realmente él combatió lo que eran si se quiere atavismos es decir él quiso ir a la esencia de una sociedad armoniosa libre y combatió unas visiones que él consideraba que eran de coyuntura de lo que fue si se quiere el vallismo de Don Pepe o el vallismo de Luis Valle que eran propios de su tiempo y él vivía en otro tiempo y nosotros vivimos en otro tiempo la última pausa y seguimos estamos recordando la conferencia del doctor Jorge Valle era presidente de la república era noviembre del 2001 una de las conferencias memorables de la asociación de dirigentes de marketing los que conocen el mecanismo de estas conferencias saben que en el bloque final hay un ping pong de preguntas y respuestas de los que están allí invitados el moderador era el colega Fernando Vilar y se da una característica muy especial en este ping pong tan especial que los amigos de Jorge Valle cuando lo vean titularían ese era Jorge hemos visto el decreto por el cual se autoriza a empresas a competir en el área de telefonía internacional en diversos países del mundo cuando se liberalizaron las licencias internacionales los operadores existentes pusieron trabas técnicas para demorar o evitar el ingreso de nuevos actores y nuevas tecnologías ¿cuál va a ser la actitud del gobierno si eso se da acá? la actitud del gobierno va a ser la que ha tenido desde que ha llegado vencer las dificultades administrativas existentes para hacer las cosas y cuando se ponen se pueden implementar seguir de cerca con un ojo avisor como dice Pronceda para ver que las cosas se hagan realmente señor presidente aquí lo felicitan por su gestión y al frente de su gobierno por la lucha contra el contrabando pero dice que sin embargo la información que manejamos dicen quienes la preguntan nos indica que la relación entre contrabando y contrabando técnico es de 3 a 1 a favor del último ¿qué medidas piensa adoptar el gobierno contra la subfacturación? la primera cosa que vamos a pedirle al señor es que nos dé la información si él sabe que 3 a 1 tendrá una información precisa y la gente que tiene información tiene que dar la información para que el gobierno actúe le aseguramos que le vamos a mantener el silencio de la información y la otra cosa que vamos a hacer es seguir trabajando a veces acertamos a veces cerramos pero por lo menos trabajamos la pregunta se la hacía la asociación comercial del Uruguay a ellos mismos le digo al señor Glodowski que me dé la información si la tiene muy bien ¿cómo será cómo se va a disgregar el apoyo a la quesería artesanal en torno a los que aportan y a los que no? bueno pasa lo mismo con todas las cosas en los quesos y en los que no son quesos en el calzado en donde hay gente que tiene en la unión algunas fabriquitas de calzado que son totalmente informales y que atentan y compiten con los calzados con los que trabajan con formalidad trataremos de que todo el mundo cumpla con las normas una de las cuales es bajar el IVA señor presidente ¿está de acuerdo en apoyar el proyecto del senador Larrañaga que fija una cuota mutual para los maestros de 480 pesos? mire la cuota mutual para los maestros y para todo el mundo siempre es una cosa muy interesante el tema es que se precisan recursos cuando existan los recursos vamos a tratar de por esa vía aumentar los ingresos de todo el mundo de los maestros pero necesitamos recursos señor presidente le preguntan aquí cómo vamos a hacer con el arroz qué vamos a hacer con el arroz el arroz se ha exportado más este año que el año pasado seguimos apoyando para que planten pregunta aquí es un problema de cada uno de los ciudadanos que tienen que decidir en esa materia somos transportistas de personas ¿por qué se tranza con aquellos que no quieren el IVA en el sector? ¿sabe el presidente que los ingresos y egresos del transporte al no estar grabados por IVA están fuera del circuito fiscalizador de la DGI? mire yo creo que fuera el circuito fiscalizador de la DGI la mitad del país de cualquier manera pienso que también en el transporte puede haber esos casos por ejemplo los permisos de remises que dan y de taxímetros que dan los intendentes del interior que son remises truchos y taxímetros truchos también o sea que los taximetristas están sufriendo mucho diferentes niveles de patentes y todo lo demás la informalidad existe inclusive existe en Montevideo y existe en todos lados pero ¿sabe por qué existe la informalidad? porque son altos los impuestos del IVA baje los impuestos va a ver usted cómo se reduce la informalidad ¿y quién los baja? entre todos nosotros usted por otro usted entre otros diciéndole a través de los medios de comunicación no se fijen solamente en lo que sube fíjense en lo que baja Presidente aquí hay una pregunta compuesta entre contrabando y evasión fiscal de contrabando ya habló preguntan lo que usted decía ¿por qué no nos ponemos todos de acuerdo y que estamos todos nos falta nadie y entre todos nos prometemos bajar la evasión fiscal? ¿sabe por qué? por la misma razón que decíamos eso cuando pasábamos por los peajes y la mitad no pagábamos somos los mismos ¿vio? somos todos los uruguayos ¿cuál es Presidente el objetivo del Estado al eliminar la franquicia de 50 dólares a las compras a través de internet? el objetivo del Estado es que todos los uruguayos que quieren comprar paguen los mismos impuestos de acá que fuera del país sobre todo cuando hay señores que con 50 pesos que no quieren pagar importan bultos por DHL con 24 zapatos de pie izquierdo y después importan otro bulto con 24 zapatos de pie derecho o importan por menos de 50 dólares un laptop o sea cuando usted puede comercializar en los supermercados del Uruguay por internet y paga los impuestos ¿por qué no va a pagar cuando comercialice en Miami? Presidente me dicen acá cuál es su sueño inalcanzable mi sueño inalcanzable es que Nacional sea siempre campeón esto es Conferencias Memorables la colección de oro de ADM es notable ese final más allá de la afinidad política o no con Jorge Valle el invitado de hoy estaba mirando con atención escuchando con mucha atención este ping pong porque era como estar ahí con él es decir el propio Valle decía yo no puedo disimular lo que yo soy cuando yo estoy triste lloro notoriamente lo vimos y cuando estoy contento se me nota y tenía pasiones él se las atribuía como buen carrerista que le gusta el pedire de los caballos él decía que esa pasión le venía por el lado de los taliche que eran sus asentos italianos pero Jorge Valle era así era muy frontal y el mismo Valle que contestaba con esa frontalidad y franqueza a Vilar era el Jorge Valle íntimo desafiante que cuestionaba que te cantaba la justa como le quedó el eslogan aquel del 89 que lo pintaba creo en gran medida de cuerpo entero deleite de los periodistas porque le permitía entrar en una cantidad de temas y sobre las propias frases también cómo tenía la capacidad en forma punzante y rápida brillante de instalar temas ahí él habla por ejemplo de un tema que me toca que era la liberalización de la llamada de larga distancia internacional fíjese desde la época esa estamos discutiendo la llamada de larga distancia internacional con energía él promovía eso porque había gente que mantenía esa visión monopólica y él decía no tiene nada que ver con la soberanía del Uruguay eso es malo para el Uruguay encarece al Uruguay vamos a llevar adelante esa reforma y la vamos a defender en el mundo de hoy la llamada de larga distancia internacional que es monopolio no vale nada se habla por whatsapp a la china gratis o sea la visión de eso y hay gente que todavía está resistiendo y combatiendo estas cosas hasta hace poco discutíamos sobre la mayor competencia en telefonía celular o sea también esa capacidad rápida de instalar temas y con latiguillos posicionarnos en el lugar justo casi sin filtro porque eso le da una gran ventaja que bueno por supuesto que esa sinceridad también que otros no se animaban y otras cosas que notoriamente son anecdóticas que también le significaron algunas situaciones pero ese es el hombre sincero el hombre que dijo lo que pensaba y el hombre que puso muchas veces o casi siempre el interés del país por encima del interés personal porque precisamente por esa sinceridad él se sintió siempre obligado a decir las cosas en las que él pensaba que eran buenas para el país anteponiendo su situación personal yo me acuerdo que mucha gente decía no lo digas Jorge no lo digas lo de la reforma jubilatoria le iba a hacer perder la elección pero él creía que tenía la obligación de decirlo porque creía que eso era importante para el Uruguay y si habría sido importante que hoy el Uruguay 20 años después o 30 años después de aquel momento sigue discutiendo esas cosas seguramente Jorge se haya quedado con el tema pendiente de la reforma del estado que era realmente uno de sus mandatos históricos en algún momento me dijo sobre ese tema no voy a responder porque si no Colotuso en 10 días me organiza otro referéndum claro y bueno eso fue lo que lo que vivimos es decir mi última encuentro con Valle precisamente esa lucha por el Uruguay fue unos días después que lo operaron del corazón y subió una escalera muy rápidamente donde yo estaba y me dijo viste como estoy estoy hecho un rifle ahora voy a salir a recorrer al Uruguay porque voy a ser voy a ser el antigrams y voy a tratar de cambiar el pensamiento hegemónico que predomina izquierdista o marxista en Uruguay porque va a ser una tarea de docencia y de remoción de conciencias en todo el país el hombre tenía 88 años tenía su salud afectada y estaba con una energía anteponiendo el interés del Uruguay como podía estar descansando y disfrutando de sus caballos y murió en esa en esa lead capaz que que a él le quedaron una cantidad de materias pendientes por las circunstancias que le tocó pero por suerte le tocaron esas circunstancias Winston Churchill perdió las elecciones después de haber ganado la guerra y esa fue como dijo él su hora más gloriosa por suerte estaba Jorge Valle en ese momento Ingeniero Gabriel Gurméndez espero haya disfrutado estos fragmentos de la conferencia y gracias por haber compartido este momento con nosotros gracias por la distinción de permitirme comentar esta conferencia gracias Gurméndez gracias a ustedes y hasta la próxima conferencia memorable de la Asociación de Dirigentes de Marketing